Los que molestan, se dio la salida, salió el entallaje de Kamish Universe por la parte interior. Hunter Spirit se va a apuntar por un cuerpo en el segundo afuera estar Galicia, en el tercer puesto viene acomodándose por la parte de afuera, UCAP, después va quedando por la parte del centro, Millie Pride con el ejemplar Royal Dynasty. Cuando faltan 900 metros, adentro a Hunter Spirit estar Galicia, segundo, en el tercero Millie Pride, después va quedando Royal Dynasty, UCAP por dentro, Flying Dudo, cuando faltan 600 metros en 22-13, Hunter Spirit una cabeza, en el segundo lugar afuera estar Galicia, después está pitando afuera, UCAP cuando faltan 500 metros, afuera UCAP pidió permiso estar Galicia, sale a buscarla en el tercero, va quedando Millie Pride por dentro, Hunter Spirit, se abrió bastante UCAP dominando la carrera, en el segundo lugar, por la parte del medio estar Galicia, Hunter Spirit en el tercero, cuando faltan 250, afuera está UCAP, por la parte interior está segundo, el caballo Star Galicia, adelante está UCAP con tres cuerpos, en el segundo lugar, se le presenta por la parte interior, el ejemplar estar Galicia, UCAP por delante, estar Galicia, la busca, gana UCAP, estar Galicia, el tercer lugar, se lo llevó siempre allí, el ejemplar, un el aire adentro, afuera Millie Pride en el último lugar, Flying Dudo.